Calorímetro. En el video del día de hoy vamos a aprender cómo utilizar un simulador de calorímetro. Antes de empezar con el video, es necesario saber la definición de este. El calorímetro es un dispositivo que se utiliza para medir el cambio de temperatura de una cantidad de sustancia, por lo general agua de calor específico conocido. Este cambio de temperatura se debe al calor absorbido o desprendido en el proceso que se está estudiando. Químico si es una reacción o físico si consiste en un cambio de fase o estado. Bueno, como podemos observar, en esta parte tenemos los líquidos. Vamos a elegir el agua. Aquí, en la parte de acá, podemos elegir la cantidad de agua que queremos, en este caso 130, y una temperatura de 40 grados centígrados. En la parte de aquí tenemos la opción para ver el calor específico, que sería 4.184. En la parte de aquí ponemos Next para agregar el agua, el agua, una masa igual de 130, y una temperatura de 20 grados centígrados. Ponemos igual la opción para ver el calor específico, y ponemos en la parte de aquí Next para ver lo que sucede. En la parte de aquí tenemos una opción para ver un gráfico, cómo se relaciona la temperatura con el tiempo, y una parte microscópica, en la cual vemos cómo las moléculas de agua reaccionan. De esta manera ponemos Start para ver lo que sucede. De esta manera podemos ver los resultados en la tabla de aquí. El agua caliente representa la línea gris, mientras que el agua fría representa la línea negra. De esta manera también podemos ver la interacción de moléculas de agua que obtuvieron en toda la reacción. En la parte de Reset, podemos reiniciar otra vez toda la reacción. En la parte de aquí podemos colocar sólidos. De esta manera voy a colocar 25 gramos de NaOH y un líquido que va a ser el agua. Una masa de 250. Ponemos Next para ver qué sucede. En la parte del gráfico, para ver su relación con la temperatura y el tiempo. Y la parte microscópica, en la cual vamos a ver cómo interactúan con los aniones, con los cationes y el H2O. De esta manera obtenemos los resultados y vemos la interacción. interacción que tienen los aniones y cationes con las moléculas de agua. De igual manera tenemos una sesión de soluciones en la cual vamos a elegir una base con un volumen de 82.0 y una molaridad de 1.0. Y en la parte de aquí vamos a elegir un ácido, el ácido clorhídrico, un volumen de 72.0 con una molaridad de 0.500. Vamos a elegir la opción de enseñar el calor específico y vamos a poner en Next para ver lo que sucede. Ponemos en la opción para ver los gráficos y la parte microscópica. Ponemos en la opción para ver los gráficos y la parte microscópica. Ponemos en la opción para ver los gráficos y la parte microscópica. De esta manera podemos observar los resultados. Y eso fue todo por el video de hoy.